Hablamos ahora de Vendimia, Vendimia de Godoy Cruz y Mati Valencia es el que tiene la información. Exactamente Dani, bueno, este fin de semana está cargado de Vendimia, tenemos dos, Ciudad y Godoy Cruz y precisamente de Godoy Cruz es de la que vamos a hablar y las imágenes que estamos viendo en este momento son un pequeño adelanto, unos segundos de lo que va a ser esta edición virtual de la fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz. Relato musical en tiempo de Vendimia, así se ha denominado esta fiesta, que claro va a recorrer todo el departamento, los mejores lugares, estas imágenes son ese adelanto, lamentablemente por la pandemia esto no va a suceder, lo que estamos viendo también ahí, este escenario con muchísima gente no va a suceder, estas imágenes corresponden a lo que sucedía el año pasado, bueno, una fiesta totalmente virtual pero que tiene algunas características que ya les voy a estar contando. En esta producción, en este relato musical en tiempo de Vendimia, está con la dirección musical de Mario Galván, importantes cantantes también le pondrán voz al relato y habrá participaciones especiales con hacedores culturales de la provincia, también actuará el ballet municipal de Godoy Cruz, el coro Cantapueblo y estarán presentes artistas como Darío Anís, Felipe Staiti, Mariano Leota y Adriana Rodríguez. La reina departamental, claro, Sofía Leyes, va a ser parte de esta historia que vamos a estar compartiendo el domingo a las 21 horas en las redes sociales del municipio, por ahí van a poder ver esta fiesta. Pero previamente, ya se empieza a vivir desde hoy la Vendimia, ya les voy a contar por qué. Primero, les anticipo que este viernes es la bendición de los frutos, también a las 21 horas, la bendición ecuménica de los frutos y hoy comienza la Vendimia por los barrios, porque va a haber un escenario móvil que va a recorrer el departamento, diferentes puntos. Muy original, qué buena propuesta. Exactamente, como la gente no puede asistir a la Vendimia, la Vendimia va a ir hacia la gente. Así que presten atención, en la página del municipio van a poder encontrar precisamente dónde está este móvil, dónde va a estar, pero hoy comienza con los chimenos. Así que va a estar este camión Vendimia con un grupo folclórico. Totalmente, amigos de la casa, los chimenos van a estar presentes en esta Vendimia por los barrios, que les reitero, comienza hoy, va a estar hasta el domingo y van a poder encontrar este cronograma completo en la página web del municipio para ver en qué momento uno tiene que salir afuera. Seguramente van a sentir la música y van a ver este escenario móvil en todas las calles de Godoy Cruz. Pero vamos a hablar con Diego Gareca. Él habló con nosotros, estuvimos ayer consultándole todos estos detalles de la Vendimia. Es el director cultural de Godoy Cruz y esto es lo que nos decía. Queremos invitarlos desde la Municipalidad de Godoy Cruz a celebrar nuestra Vendimia. La Vendimia 2021 comienza este once con un escenario móvil que se desarrollará por las calles del departamento. El once tenemos nada más y nada menos que los chimenos tocando por las calles de Godoy Cruz. El doce, el trece y el catorce sucederá lo mismo con distintos artistas y propuestas de danza. El catorce, relato musical en tiempos de Vendimia a las 21 horas por las redes sociales de la Municipalidad de Godoy Cruz. Los esperamos.